Para hablar sobre gestión predial, llegamos al municipio de Monterrey, en donde nos recibió el señor Rafael Rodríguez, un emprendedor regiomontuno que tuvo la experiencia de vender un área de su terreno necesaria para la ampliación de la vía nacional que hace parte del corredor vial Villavicencio-Yopal. Conozcamos su historia. El motel Montserrat Plaza nació en el año 2012. Es un hotel de regiomontuno, nosotros somos regiomontunos y es una empresa familiar. Puntualmente aquí al hotel lo afecta la carretera porque aquí estamos con una parte del hotel en una curva. La intervención en esta zona permite la rectificación del trazado de la carretera, obteniendo como resultado un menor radio de curvatura, que aumentará la seguridad y eliminará este punto crítico del corredor vial. Yo veo que ellos tienen unas ofertas que son buenas. El valor que ellos pagan son valores buenos. Son valores que son comerciales, no son valores muy, muy bajos, como se pensaba inicialmente, que nos iban a pagar muy, 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 muy barato. Y no, tuve la sorpresa de que ellos están pagando valores comerciales de los terrenos. Entonces, para que no se preocupen por eso, porque las ofertas no son malas y me parece que son equitativas. Actualmente, el proyecto tiene una disponibilidad del 94% de la longitud predial requerida para la ejecución de las obras, gracias a la positiva respuesta que han tenido los propietarios frente al proceso de gestión predial adelantado por la concesionaria.